Hola, soy el abogado Nicolas Alcock, dueño de Alcock y Sociados. Aquí en mi bufete tenemos más de 20 años con experiencia en casos de agresión. Cargos de delitos menores, cargos de delitos mayores en corte superior o corte municipal, no importa. Hablamos español, podemos ofrecer una consulta sin costo y queremos responder a sus preguntas acerca de cargos de agresión. 602-989-5000, el número otra vez, la consulta es completamente sin costo. Podemos hacerlo por teléfono o también aquí en la oficina.